Hola amigos, buenos días, tardes, noches, a la hora que me veas, mira, este, por ahí me estuvieron preguntando que dónde conseguía las tarimas, aquí tengo unas 10 que conseguí el día de ayer y, este, pues están buenas las tarimas, luego me preguntan los precios de los que, de las tarimas que yo consigo estas tarimas me costaron el día de hoy que estamos a a 9, así las bajo yo, hoy que estamos a 9 de enero de 2024, estos me costaron 70 pesos mexicanos algo así como, algo así como 3.8 dólar, como 4 dólar más o menos, aproximadamente, este, están más o menos casi no salen de, del polín corrido, todos salen con polín así, o de tacos de tarima, a estas son las que les llamamos de taco estas son las que les llamamos de polín, polín este, con, con resaque, no hay ninguna sola de polín corrido este, y también otra cosa que por ahí me habían preguntado, este, las, las iniciales, esas las cosas que trae ahí el, el, la tarima tienen, tienen su, su sentido, por qué, por qué traen eso, bueno, mira, te voy a explicar el HT significa que están con tratamiento térmico, o sea, este, que están metidas al vapor al calentamiento para secarlas y para quitarles los bichos ahorita nada más tengo esas HT es algo así como, más o menos 56 grados centígrados por aproximadamente 3 minutos y esas son las que yo utilizo, este, hay otras que están tratadas de otra forma y que sí son un poco peligrosas de trabajar, estas, no, eh, bueno, mira, generalmente la tarima mide de aquí a acá un metro y de aquí a acá 1.20 por lo tanto los polines casi siempre son de 1.20 ahorita te voy a explicar, bueno, ahorita te voy a mostrar una tarima que viene un poquito diferente con las mismas medidas pero las tablas diferentes bueno, mira, este es un tipo de tarima mide 1.20 1.20, perdón, de aquí hasta acá y las tablas estas miden 1 metro y estos son los tacones que trae chiquitos entonces estas tarimas son, bueno, para mí en un muy particular caso me salen muy buenas, me gustan mucho este, salen buenas y la tabla de aquí hasta allá, trae tablas donde van clavadas las otras tablitas miden 1.20 este, entonces aquí las tablas de 1.20 están muy perforadas tienen muchos hoyitos y las que son de un metro nada más tienen dos hoyitos aquí, dos hoyitos acá y dos hoyitos acá que son de las, de los de los clavos que les ponen ahora también hay unas que le ponen clavos y hay algunas otras que les ponen grapa es mucho más fácil la de la grapa sacarla esta, esta es diferente esta también mide 1.20 de aquí a acá pero las tablas están a lo largo, o sea estas tablas son las que miden 1.20 si te fijas acá estas tablas miden un metro y las que miden 1.20 son las que están de aquí a acá aquí es al contrario las tablas que están arriba miden 1.20 y las que están de aquí para acá miden un metro así que estas pues tienen tablas un poco más largas y mejores ahora también ahí hay otras otras tarimas como esta que traen unas tablas un poquito más anchas y si te puedes dar cuenta que el tacón es mucho más grande el tacón de estas es este tacón sate y este es este taconcito mira ahí se ve la diferencia mucho más grande y las tablas son más gruesas que estas de aquí esta está más delgada y estas son más gruesas esta tarima es muy muy pesada a mí me gusta para hacer como los marcos o los marquitos de las puertas o algunas otras cosas que necesitan unirlas entonces estos son los tres tipos de tarima que ahorita yo tengo hay más de hecho aquí está una abajo como la que te decía que es de polines este es de polín pero polín con resaque hay también polín corrido y hay otras que son de polín cuadrado bueno este como te dije estas me salieron en 70 pesos ojalá por ahí en el abajo en la parte en la descripción de este video me puedas poner de dónde eres y a cómo te salen a ti estas tarimas con la fecha del día que me lo pongas para saber y así darnos una idea a todos los que trabajamos algo de las tarimas pues darnos una idea de cómo andan los precios en las diferentes partes de donde nos ven donde nos saludan que yo ojalá y te haya servido alguna de algo esta información y nos vemos en el siguiente video un saludo ya sabes desde dónde desde Ciudad Valles San Luis Potosí México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!